Yo estoy trabajando en la institución, estoy en inferiores y nada, esto del fútbol femenino se dio en dos días. Bueno, me comentaron la posibilidad y nada, tomé el desafío porque me pareció muy interesante. ¿Cómo viste al plantel apenas llegaste? Porque las chicas tuvieron una muy buena campaña en estos últimos años. La verdad que muy bien, con mucha predisposición, con ganas de seguir creciendo. Creo que están ocupando un lugar muy importante y nada, la idea es poder aportarle lo que uno fue aprendiendo. ¿Cuál es tu proyecto principal que tenés con las chicas en el femenino? Mirá, hoy por hoy es en menos de 20 días, más o menos un mes, hay un torneo. Así que la idea es prepararse de la mejor manera, sabiendo lo que representa estar en la institución. Así que, como te decía, las chicas con muchas ganas de poder llegar a ese torneo y hacerlo de la mejor forma. ¿Cómo vas a trabajar también con las inferiores de Rosario Central, sabiendo que también tienen la Rosarina y lo que es la Reserva y las inferiores de AFA? Sí, la idea es en este mes poder acomodarnos. Yo tengo, como decías vos, la participación en Rosarina. Y bueno, es trabajar a full este último mes, mes y medio, y bueno, después ahí sentarme a tomar una decisión y ver qué es lo mejor, ¿no? ¿Cómo se están preparando también para la Copa Federal, que empieza en muy poquito tiempo? Si bien no hay información, pero se dice que es en noviembre. Sí, todavía no hay fecha de inicio, pero sí preparándonos para esa oportunidad, que como te decía, las chicas de buen torneo pudieron clasificar. Y bueno, estamos representando a Central, eso significa que tenemos que prepararnos muy bien para representarnos de la mejor forma. Y también saliendo un poco de lo que es Central, pero siguiendo con el fútbol femenino, ¿cómo ves al fútbol femenino, en tanto local y global, sabiendo que creció muchísimo en este último tiempo? Sí, ha evolucionado muchísimo, sinceramente ha evolucionado mucho. Y bueno, como te decía en principio, es seguir colaborando, es seguir aportando de lo que uno fue aprendiendo, de lo que uno tuvo a lo largo de los años. Y yo creo que es fundamental la predisposición de las chicas.